Amigo, 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 amigo. No me lo que te hablen de mi, tu sabes que los envidiosos opinan. Estoy enamorado de cuatro bebés, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone bella. No me ven, 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 no me ven. Esta dice mami que esta pa' acá, déjame la puerta abierta. Que me ha ganado de mí, es la hora que me da con verte. Esta pa' el que esté por encima, a menos que acaso a los que te hablen de mí, a con venta yo que acá... Es tu tiempo, si tienes duda, ven, pregúntame a mí. Ay, amé a los ojos, tú sabes que los envidiosos opinan. Puta el solito, la única que te cuento es tú. Confía, no le hagas caso a las espías.